¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 Esa de Nardo y Flavé Es mi niña bonita Es mi niña bonita Con toda lengua querer Y ese abrazo bien marido que se escuche Continuamos de temas bonitos con esta canción que se titula Bueno Melisa, te pido que fíes tus licencias Y el aplauso para ella, ¿ve un bonito? Apague la luz porque va sin luz estas nochecitas Con seguridad, ve más fría, se ve más franita Todos te encantamos, te felicitamos en esta tu vida Te acompañaremos por fin de la noche y para la alegría Hemos leo un abrazo feliz, démosle un abrazo formal Que la noche sea para ti, para nosotros ideal Casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar Seca las botellas, a ver, es lo que nos vas a invitar Y el aplauso para tus deseos Ya prende la luz, ya queremos luz, ya queremos verte Seguir tan feliz, ser tan feliz, ser una suerte Que vivas un día de todos los tuyos, muchos, muchos años Libre de las penas, de las amarguras, de los desengaños Te apoye un abrazo feliz, te apoye un abrazo Forma el que la noche sea para ti, para nosotros Ideal, casi nadie quiere, casi nadie quiere Tomarse con las botellas, a ver, que lo que nos vas a invitar Y que el aplauso sea para mi, sabe bonito Hoy hace quince años que yo vine a ser Aunque no sea el más hermoso que el amanecer Llegan ramos de rosas Más regalos y cosas Como muestras de amor Solta Melisa Melisa ha empezado a decir mamá Sonrido y recuerda en brazos de papá Ha cumplido otro año Ha subiendo el pentaño Que le hará florecer Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul La bella del eterno Para ser la luz Que ilumina mi cerebro Para ver mejor El amor Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza La felicidad Y es un sueño que está vuelto realidad Y es flor Junto en un plano y un abrazo Armonía solamente Y es un sueño que está vuelto realidad Y es un sueño que está vuelto realidad Y es un sueño que está vuelto realidad Melisa Y es un aplauso que está para Melisa Ay, hermanitos A ver y continuamos en temas bonitos con esta canción que se titula ¿Sabes una cosa? Y quiero decirle el aplauso bien bonito ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decir que no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero cantar ¿Sabes una cosa? No encuentro las palabras mi verso, rimo, prosa quizás como una rosa te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé, no sé, no sé cuando llegaste de repente mi corazón lo empieza a cantar ¿Sabes una cosa? Vete cara, niña hermosa y te entrego a nuestras compás la vida que es la vida y doy gracias al cielo por haberte conocido por haberte conocido doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí porque esta piensa que cuando te conocí ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Que yo te quiero que sin ti me muero si estás lejos ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? El aplauso es muy bonito Ahí me acompaño con las palmitas ¡Pimpermita! 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 ¡Impermita! ¡Impermita! ¡M Wirtschaft! ¿Qué parecía, Chabela? Vamos a decir bien bonita el nombre de nuestra homenajeada, pero todos juntos. ¡Ay! ¡Melisa! Ya vas a ver que no te quieres admirar, que no te estresas. ¡Vamos, repite! ¡Ay! ¡Melisa! ¡Ay, Melisa, Melisa, Melisa! Es el nombre que yo llevo. ¡Madre de Chivo, en ella, Colombia! ¡Madre de Chivo! ¡Madre de Chivo, en ella, Colombia! El baile del perro, que lo vayan de un lado. que lo vayan de bajado. que lo vayan de pujao, 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 pujao. El baile del perro, que lo vayan de un lado. que lo vayan de bajado. que lo vayan de pujao, 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 pujao. Bueno, yo no se si lo sabrá... el público presente, pero la alegría de una fiesta, No hacen mariachas Son ustedes Si ustedes se quedan así No hay fiesta ¿Dónde está esa espalda? ¿Dónde está esa alegría? ¿Dónde está la histeria? Ahora sí es una fiesta ¿Sí o no? Esa es la fiesta Yo necesito que te vayas a un momento Conmigo Te acompañes Y me ayudes a conseguir cuatro chicas más Para que participen en el chavo Cuatro mujeres Una Dos Sin miedo Sin miedo Que no mordemos No se preocupen Y esas van vidas Una más Una más Bueno mujeres Cada uno de ustedes se va a ascender la cintura por detrás De otra de los mariachas Tú te vas a hacer con él Te vas a hacer con él Ok De la cintura por detrás Tú con él Y sin el centro Te la cintura por detrás Y tú conmigo ¿Qué son? ¿Quién es conmigo? Hay que bendición De tus labios ¿Qué tal? Se dice así Un, dos, tres, cuatro Siempre viene una fiesta Esta noche no bebé Llega la maicena De lo que te doy en el cerrucho 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 Yo soy tu carmitero. Señoritas, desde el aladito derecho y su mariachi, desde el aladito derecho vamos a hacer el zapateo americano. Es facilito, sencillito, como matando hormiguitas. Y empezó otra vez, llega y dice, mariachi, jovenito de Colombia. Estoy con tenis, y yo con esto, y no hice ninguno. Vamos a hacerlo más fácil. Mariachi, jovenito de Colombia. El maio del perro, quiero venir helado, quiero venir bajado. Quiero venir pujado, 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 pujado. El maio del perro, quiero venir helado, quiero venir bajado. Quiero venir pujado, 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 pujado. En mis ideas, en mis ideas, no estoy querido, no me despierto. En mis ideas, estoy con deporte. ¿Qué? ¿Qué? Uuuuy. y para finalizar vamos a decir el nombre bien bonito de nuestra homenajeada ¡Ay! ¡Felicidad! Y te queremos cantar un tema más para finalizar ¿Qué canción te gustaría escuchar? De pronto una movidita del aventurero podría ser... Dulce Pecado... Adiós Amor... Ok... 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 Ya lo nuestro acabó Sé que no fue el mejor Pero di un poco más que tú Ok... Yo te acepto mi error Pero tú con tu orgullo nunca has podido aceptarle ¿Cómo dice? Que nos equivocamos tú y yo Y luego nos matamos este amor En el momento en que nos faltamos respeto Y nos equivocamos tú y yo Y los dos quemamos la pasión Cuando le dimos prioridad a lo incorrecto Cuando le paramos Cuando le paramos dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Aunque yo te acepto mi error Aunque yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos Si los dos fallamos Aunque yo te acepto mi error Y nos equivocamos tú y yo Y los dos matamos este amor En el momento en que nos faltamos respeto Cuando le paramos Cuando le paramos dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros? Aunque yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos Aunque yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos ¿Ok? Muchas bendiciones y que la sigan pasando muy bien Así se describe María de sus bebidas de Colombia Muchas felicidades para ti Buenas noches